6 6 7 8 8 9 Ya se os pedia pa venir al like es un juego famosa que todos los jugadores i don't know the game oh my gosh i killed him shupapi 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 1 más? es muerto es muerto es muerto es muerto oh, oh, oh oh, oh, oh no, 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 no no, 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 no no te gusta, bro no te gusta, bro no te... ok, ¿quieres jugar con el Ghost Sniper? no te gusta no te gusta, bro no te gusta, bro no te gusta, bro te muerto 1 más? 1 más? 1 más? 1 más? vamos a la playa 2 más? 2 más? 2 más? 3 más? 2 más? 2 más? ¡Niko! ¿Dale, está matando? ¿Pero no está matando el video? ¡No está matando! ¡Vamos! ¡No te gusta! No te gusta la videología ¡Malo! ¡Malo! ¡Ah, laca! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tiene que ser un sniper? ¿Tiene que ser un sniper? opas 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 ¡Vivrator! ¡Vivrator! ¡Aterra! No hay videos así que este gato ¡Pues que haces! ¡Vaya, Victoria! Ivory ¡Y hay rumors! ¡Var Galaxy! ¡Ga-mote kimonías sass! ¡Ga-mote putz-ie-lo-sss death! ¡Nic jurisdinku ٹ vea ss i OSC ¡Y designer! Más.